¿Qué es el estudio del judaísmo del segundo templo? Después de la Segunda Guerra Mundial, tanto por el antisemitismo que antes había, como también los nuevos descubrimientos arqueológicos que sucedieron específicamente en los rollos de los muertos. Y un nuevo interés sobre lo que el judaísmo del segundo templo creía. Y lo otro también que estuvimos viendo es que el estudio patrístico, el estudio de la iglesia del año 120 para el 325, por decir así, que este no necesariamente es un diferente modo de pensar, diferentes doctrinas basadas específicamente o esencialmente en el pensamiento griego, sino más bien los padres de la iglesia tomaron mucho del judaísmo y lo incorporaron adentro de la iglesia y lo desarrollaron como en el caso del milenio. En el caso de Jesús siendo Dios, una persona siendo, un ser humano, ¿cómo puede ser Dios? Mucha gente pensaba que fue una adopción griega que hicieron los cristianos no judíos. Y ahora vemos que Richard Boeckham y otros han comprobado de que no, de que dentro del judaísmo del segundo templo había ciertas líneas, ciertas, estaba abierto a eso, aunque suena un poco chocante, pero al estudiar el judaísmo del segundo templo vemos que es así. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el quehacer teológico? Y el quehacer teológico es lo que nosotros creemos, ¿cómo es que esto impacta a nuestra fe? Lo que tenemos es que ahora ha habido un nuevo interés en la interpretación teológica, o sea, queremos saber qué es lo que implica todo esto. Al encontrar, por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar, la predestinación y el libro albedrío, eso no nació con Calvino, no nació con San Agustín, sino que era un debate aún en medio de los judíos, entre los fariseos, que eran predestinación, por eso que Pablo era fariseo, recordemos, y los saduceos, que ellos decían que ya todo estaba ya dicho, era un fatalismo. Entonces, había una tensión dentro del judaísmo acerca de eso. Entonces, en vez de leer y en vez de estudiar la Biblia, el día de hoy está hablando con alguien acerca de los canones de Dort, que los grandes canones de Dort, y es un hermano que está bien entregado a todo eso. Pero, como dije anteriormente, mi metodología de estudio no es tanto, que decía Calvino, que decía San Agustín, que los tengo que tomar en cuenta, es una obligación teológica que los tengo que tomar en cuenta, pero de ver qué es lo que impactó a los escritores del Nuevo Testamento, en este caso Pablo, y también Juan, en el Evangelio de Juan, vemos bastante acerca de la predestinación, cómo es que ellos, dentro de su contexto judío, ellos eran impactados con respecto a esto, al tema de la predestinación. Y eso es lo que nos lleva a eso. Y viene también, y esto lo que hace es que junta tanto el campo de estudios bíblicos, del texto, al estudio teológico. Y muchos reformados, pienso yo, siempre quieren tener esa división. No, el departamento de estudios bíblicos, solo se va a estudiar ahí, y el departamento de estudios teológicos, no biológicos, teológicos, tiene que estar acá. No, lo que hace todo esto es que junta los dos departamentos y trata de identificar o de ver cómo es que la fe afecta a nosotros. Pero tienes, esta forma de hacer teología, esta forma de estudiar el texto, tiene muchos críticos dentro de los eruditos, como lo he mencionado, a muchos que rechazan esto, porque ellos quieren siempre tener su modelo particular de hacer crítica de historia. En este sentido, lo que acabo de decir, yendo al ejemplo que di acerca de la predestinación, y acerca de la soberanía de Dios, muchos solo apelan a Calvino, y quieren solamente trabajar bajo ese paradigma que Calvino nos dio. Personas como yo, no, yo no quiero trabajar bajo el paradigma que Calvino dio, por muy bueno que sea, yo quiero irme a las fuentes y al contexto de lo que los apóstoles y Jesús creían. Y eso, claro, crea una pugna y hasta cierto punto es una guerra. A mí me han dicho muchos que yo soy un falso maestro. ¿Por qué hago eso? Simplemente es, quizás yo he adoptado esto, porque a mí me gusta ir a las fuentes. Oigo a los escritores de los siglos, los respeto, y tomo en cuenta sus, ¿cómo se llama?, sus opiniones. Pero algo que ha pasado en Latinoamérica, que yo me fijo, es que no a todos les gusta dar su opinión. Prefieren irse por la opinión de que X maestro en turno está dando y no le gusta ir a los textos. Y esa es otra crítica que ha pasado, que nos lleva a esto. Que lo que ha sucedido es que ha habido mucho énfasis y mucha energía en la discusión acerca de la hermeneótica, de cómo interpretar estos textos, y no suficiente con un estudio al texto en sí. Volvemos al mismo tiempo. ¿Cómo es que esto se entendió en el siglo XVI o en el siglo XV? ¿Queremos ver cómo ellos interpretaron esto? No, yo lo que quiero entender es cómo el texto trabaja. Trabaja, solamente. Y después ver cómo el texto ha sido aplicado a través de la historia de la iglesia. Es una forma más difícil, más disciplinada, creo yo, que estar simplemente diciendo, bueno, volvamos a la reforma. La reforma no es el hito, no es el paradigma de la interpretación bíblica. Ya en dos años vamos a celebrar 500 años de la reforma. Aún muchos reformados ya no creen en eso y mucha gente quiere seguir manteniendo que ellos fueron los que la reforma recobró todo el conocimiento bíblico habido por haber. Los reformados no tenían los reyes de los muertos, los reformados no tenían las herramientas bíblicas que tenemos ahora. Recordemos que el utero no era tan bueno en el estudio del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es tiempo que lo veamos como un evento histórico, el cual es bueno estar yéndose de nuevo a ver qué decían ellos, pero el texto es el que reina, nuestra discusión. Existe un Journal of Theological Interpretation, o la revista o jornal de la interpretación teológica, que es una de las cosas que han aportado esto. Pero también esto trae un problema, que es la preocupación con hermenéutica, ha prevenido suficiente energía para darse deoto a ver los problemas teológicos y exegéticos que tenemos en el texto. Pero lo importante de este movimiento es que generalmente ha reafirmado algo, una vez más una dicotomía que se había introducido en la iglesia hace mucho tiempo. La dicotomía es esta, entre la iglesia y la academia. ¿Y a qué digo esto? Cuando mucha gente dice, yo hablo inglés, yo crecí en un país de habla inglesa, mi conocimiento alemán es bien superficial, pero el estúbico ahora se hace en inglés. En los años 1800 y aún en la primera mitad del siglo XX, quizás el alemán era dominada, ahora el que domina es el inglés. Y en inglés hay de todo, de todo para estudiar. Antes solamente las personas que estaban muy avanzadas en el estudio bíblico podían meterse a debates. Y aquí, como he dicho siempre, aquí hay todos estos libros que tengo. Aquí están yo abajo, los estoy viendo, tengo todos los libros apócrifos del Nuevo Testamento, tengo todos los libros apócrifos del Antiguo Testamento, la pseudopígrafa, etcétera, etcétera. O sea que no es algo que ahora está relegado a cierto número de personas, sino que todos tienen acceso a la información más con el internet. Esto trae, esto trae, esto pone a todos el mismo ángulo. El problema es este, de que no todos están entrenados como leer estos textos, no todos saben cómo leer estos textos. Y eso crea problemas en el sentido de que aquellos que están leyendo el Evangelio de Tomás, por ejemplo, llegan a conclusiones muy erradas de aquellos que son expertos con respecto al Evangelio de Tomás. Y una de las cosas que podemos ver también es con respecto a los nombres judíos, que mucha gente dice que los nombres no se transliteran, no se traducen. Bueno, ellos aceptan que Jesús no se puede decir porque Jesús es el caballo. Ningún erudito piensa eso del griego o del hebreo, como tampoco los cristianos del primer siglo. Así que trae una buena cosa que la iglesia puede incorporarse al debate teológico, pero también que mucha gente que no está dispuesta a ser enseñada, que no está dispuesta a ser adiestrada como leer estos textos, pueden hacer errores grandes también. Bueno, esto se llama también, hay una forma de llegar al texto que se llama el razonamiento escritural, que acepta o toma en cuenta que hay un lugar que las escrituras, que todas las escrituras, no solamente las cristianas, sino que todas las escrituras tienen que ver en las fes y la capacidad de estas escrituras a facilitar una cooperación entre las diferentes fes. No vivimos ahora en un mundo meramente cristiano, vivimos en un mundo también de que hay otras personas que creen y tienen unas escrituras. Entonces, específicamente en esta serie, los musulmanes tienen el Corán, tenemos que saber cuál es el, y esto es apologética, porque tenemos que saber qué es el rol del Corán para ellos, para que así nosotros podamos responder, tener un diálogo, y un diálogo no solo para hablar, sino un diálogo para ganarlos a Cristo. Pero tenemos que reconocer que ellos están lidiando, que son paganos, que no quieren, que viven como animales, porque mucha gente ha oído que han dicho eso, no, ellos tienen también unas escrituras las cuales ellos usan para regir su vida, igual como nosotros los cristianos. Tenemos ya ahí algo que podemos nosotros tener en común, y por lo tanto llevarles el Evangelio. Así que eso teológicamente ayuda para llevar el Evangelio, quizás a personas que nunca, nunca hubieran habido. Una buena conversación sería, nosotros tenemos la Biblia, ellos saben que tenemos la Biblia, los musulmanes, ellos tienen el Corán, que es lo que dice su Biblia, sus escrituras dicen que Abraham era un profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ir juntando cosas, pero a la larga tenemos que proclamar que lo único que trae salvación es Jesús. Así que, este es el estudio teológico, el Nuevo Testamento y el estudio teológico ahora bajo este nuevo paradigma de que está pasando en los últimos 40 años dentro del mundo académico, y también se está poco a poco pasando al mundo también, no tan académico, pero podemos decir laico. Pero una de las cosas, para terminar, lo que quisiera decir es esto. Tenemos que ver que, tenemos que ser responsables en nuestro estudio también. No podemos creer que solo porque tenemos un libro de Sanders o solo porque tenemos un libro de Dan o cualquier otro libro, ya sabemos todo, no, tenemos que leer uno y otro autor para tener diferentes puntos de vista. Yo he leído a Sanders, he leído a Dan, he leído a Croissant, y Croissant es una persona que, aunque él se considera cristiano, o Borg, que también se consideraba cristiano, ya se murió, tienen un diferente punto de vista no conservador. Pero hay que leerlos, ¿por qué? Porque tenemos que saber qué es lo que el otro lado también cree, tenemos que ser responsables en eso, y tienen mucho que aportar, como lo que yo dije acerca de Croissant. Croissant tiene mucho que aportar en el sentido de que, y si usted ve el video que he puesto acerca de Croissant en mi blog, te pongas Croissant, C-R-O-S-S-A-N, y le va a salir el video, y usted va a ver cómo él habla acerca del judaísmo en Galilea, y cómo Jesús fue influenciado bajo ese judaísmo. Entonces, quizás usted no esté de acuerdo con todo lo que él dice, pero sí va a aprender mucho, mucho va a aprender de Croissant, y así como de Bork, así como de otros. Hay que ser responsables en nuestra forma de leer, tenemos que reconocer que nadie sabe todo, pero sí tenemos acceso a todo, tenemos acceso ahora a todo. Así que yo les invito, mis hermanos y mis hermanas que están viendo, a que estos tres cambios que han tenido en el estudio del Nuevo Testamento, como se crea en el judaísmo del segundo siglo, del segundo templo, como también en la patrística, se sabe de que los padres de la iglesia estaban también tomando del judaísmo, y desarrollando sus pensamientos, y esta última cosa, de que nosotros tenemos que ver que todo esto influye, cómo vamos a interpretar nosotros el texto, que no estemos siempre con el movimiento hermenéutico, sino que también vayamos, pongamos más energía en lo que dice el texto, no en lo que es bueno estudiar la historia de la hermenéutica, yo la he estudiado, y en esto me estoy refiriendo no solamente a cómo hacer hermenéutica, sino que cómo se ha creído el texto a través de los siglos, pero también pongamos energía de cómo se entendió el texto en su contexto, exégesis, 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 es lo que dijo Calvar cuando salió de Alemania. Con esto no estoy diciendo de que Calvino, Lutero, y muchos de los que vivieron ya después del siglo XVI, no hicieron eso, pero nosotros tenemos las herramientas que ellos no tuvieron, por lo tanto podemos usar lo que ellos nos enseñaron, y ir más profundo de lo que ellos fueron. Fueron grandes luminares, pero no son los únicos luminares que existen en esta vida. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga, y espero que esto les ayude para su estudio de la Biblia.